Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de Marketing Digital JPM y en este caso el vídeo tutorial que vamos a hacer hoy es algo que me están solicitando bastantes clientes y alumnos me están diciendo que, bueno, que cómo ponemos un botón para que la gente compre directamente en Paypal, ¿vale? lo único que tengan que hacer es que pinchen en Paypal y automáticamente vayan directamente a Paypal y no tengan que, bueno, que instalar el plugin de WooCom, configuración, ajustes, bueno, que lleva un poco el lío hay personas que solamente tienen un producto o un servicio o inclusive tienen dos y no quieren tampoco complicarse mucho la vida y la verdad que está bastante bien entonces lo que vamos a crear hoy va a ser un botón donde la gente le va a llevar directamente al botón de Paypal si tienen cuenta en Paypal van a poder pagar con su cuenta de Paypal o también podrán pagar con su tarjeta de crédito débito o de prepago si no tuviesen cuenta en Paypal, ¿vale? siempre digo y recomiendo que Paypal es una de las plataformas muy seguras pero es una de las que más comisión te cobra, ¿vale? es una plataforma que yo realmente no recomiendo a mis clientes porque hay otras plataformas que son mucho más económicas y la verdad que son muy seguras y bueno, si quieres saber más sobre otras pasadas de pago pónmelo abajo en comentarios y te podré ayudar en todo lo que necesites así que vamos a empezar a crear lo primero tenemos que tener por supuesto una cuenta en Paypal y una vez que tenemos cuenta en Paypal vamos a dar, si no tienes cuenta en Paypal todavía, bájate un poco más abajo donde te digo cómo crearte una cuenta en Paypal y te dejaré al final de este vídeo para que puedas pinchar y ir directamente a cómo crearte una cuenta en Paypal y hacerlo realmente bien, ¿vale? para ello vamos a poner nuestro usuario que es nuestro email vamos a darle a siguiente y vamos a poner nuestra contraseña y vamos a dar iniciar sesión perfecto, una vez que ya estamos aquí en iniciar sesión ahora vamos a dar aquí en el botón que pone pagar y recibir pagos se nos habla un desplegable y vemos que aquí pone botones de Paypal vamos a pulsar aquí en botones de Paypal perfecto, y aquí nos están poniendo botones inteligentes vender en redes sociales, añadir al carrito comprar ahora, tienes un montón en este caso vamos a utilizar este que pone comprar ahora vamos a pulsar en comprar ahora y ya estamos justamente donde vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer qué es lo que vamos a hacer en este caso hemos hecho una página de ejemplo donde hay una persona que se dedica a crear eventos y quiere hacer un pago aquí vale, perfecto vale, pues dentro de WordPress, de esta página vamos a crear un botón de ejemplo por ejemplo podríamos poner comprar ahora, hacer un donativo o una suscripción en este caso va a ser comprar ahora porque va a ser una reserva, ¿vale? entonces vamos a comprar ahora le vamos a poner un título por ejemplo vamos a poner el título por ejemplo evento evento como ser más feliz pues poner un ejemplo vale, perfecto le podríamos poner un código si le quisiéramos poner no es, bueno, es opcional, ¿vale? y aquí ponemos el precio entonces el precio vamos a poner por ejemplo 25 euros, pues poner algo, ¿vale? aquí, si eres de otro país pues podrías cambiar a la moneda que tú tengas en este caso vamos a poner la del euro aquí en este caso te dice que puedes personalizar hasta el botón dice que puedes añadir un desplegable por ejemplo si tienes más opciones ¿vale? añadir un menú mira aquí a la derecha si ves que te lo está poniendo ¿vale? opción 1 y aquí podríamos hacer el desplegable añadir al campo mira, podríamos añadir más campos ¿vale? vale, en este caso vamos a quitar esto y vamos a quitar esto y vamos a quitar esto vale, en este caso no queremos hacer absolutamente nada de esto vale vamos a utilizar el importe específico este sí aquí no tenemos que tocar absolutamente nada impuestos si tú quisieses que fuese 25 más IVA o 25 dependiendo tu país vale, en este caso no vamos a poner nada van a ser 25 euros IVA incluido vale y aquí hay una opción muy ya podríamos crear el botón ¿vale? aquí hay una opción muy chula ¿vale? aquí si nos vamos personalizar funciones avanzadas ¿vale? la segunda la vamos a dejar como está ¿vale? ni la vamos a tocar fijaros aquí hay una opción que te dice redirigir a los clientes a esta URL cuando terminen el proceso de pago ¿vale? ¿para qué sirve esto? que cuando la gente venga y pague les redirijas a una carta de gracias ¿vale? entonces si tú tuvieses una carta vamos a hacer vamos a hacer por ejemplo vamos a hacer un ejemplo ¿vale? nos vamos a venir aquí al blog vamos a imaginarnos que les queremos llevar al blog a una carta bueno a donde nosotros quisiéramos ¿vale? vale es un ejemplo que te estoy dando para que lo sepas mira vamos a copiar aquí vale nos vamos a ir mira si tú pulsas aquí pinchas aquí y pones esto y das crear el botón automáticamente cuando la gente pague con éxito le va a redirigir a esta página que en este caso sería una carta de gracias si tú no quieres redirigir a ningún sitio pues lo único que tienes que hacer es quitarlo ¿vale? automáticamente una vez que ya tenemos todo esto hecho fijaros lo sencillo y fácil que ha sido ¿qué hay que tener que hacer? crear el botón vamos a crear el botón perfecto y aquí nos da un sitio web o un correo electrónico mira si nosotros copiamos esto nos vamos a la página ¿vale? vamos a habilitar el constructor visual vamos a hacer dos ejemplos por ejemplo vamos a pulsar aquí vamos a buscar el botón de código que en este caso lo tenemos aquí y si nosotros lo ponemos aquí automáticamente vamos a dar diseño texto le vamos a poner en el centro mira perfecto pues fijaros aquí ya tenemos tenemos el digamos el botón que ya hemos creado vale vamos a imaginarnos que lo que queremos es el correo pues mira si pulsamos aquí y copiamos esta url lo único que tendríamos que hacer es venirnos al botón vamos a modificar este botón nos vamos a venir justamente donde pone enlace y automáticamente aquí vamos a poner el enlace y la vamos a decir que la queremos en una ventana nueva y vamos a darle a que sí vale perfecto vamos a guardar todos los cambios y vamos a ver para que veáis lo que ha sucedido bueno aquí ya tenemos vamos a probar si probaríamos por ejemplo en el botón primero ¿dónde nos lleva? nos lleva justamente al botón de Paypal aquí nos está diciendo que vale 25 euros el evento como ser más feliz perfecto que puedo pagar con Paypal vale y también podría 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 pagar por ejemplo si doy en crear cuenta tú ahora mismo podrías pagar con tarjeta de crédito débito o crearte una cuenta vale podrías hacer lo que quisiese vale tu número de tarjeta vencimiento tu nombre bueno todo lo que se suele poner cuando se hace se hace un pago vale ahora imaginaros que nos venimos ahora a donde al segundo botón que hemos hecho de código si pulsamos en comprar ahora pues es exactamente lo mismo nos dice que si queremos pagar con nuestra cuenta de Paypal o pagar con una cuenta bancaria o tarjeta de crédito débito y nos llevaría justamente donde hemos visto antes el nos vendíamos justamente aquí a pagar con la tarjeta de crédito débito y podríamos hacerlo de cualquier manera vale así que nada chicos espero que este videotutorial te haya ayudado te haya enseñado si te ha gustado por favor compártelo ponme un comentario dame un like suscríbete en la campanita para que no te pierdas ningún videotutorial de todos los que subimos semanalmente y así nos das fuerza para seguir creando mucho más contenido así que nada chicos muchísimas gracias y nos vemos en el próximo videotutorial